El nuevo Chevrolet Cavalier Turbo es un mal carro, un mal auto y su motor también es un pésimo motor porque los dos están hechos en China y todo el mundo sabe que lo chino es sinónimo de pésima calidad o por lo menos eso es lo que algunas personas dicen, pero a mí no me termina de constar yo no sé si este es el motor más eficiente en un auto compacto o no pero quédate hasta el final del video para descubrirlo tú y yo juntos Bien mi gente la cosa está así, nos acompaña el día de hoy Gustavo Partida de Chevrolet Tepic Nayarit Tepic Nayarit así es Para los que no conocen donde está Tepic está en Nayarit Aquí hay un litro de combustible, lo conectamos al motor, desconectamos la bomba de gasolina para no dañarla y abrimos aquí el sonido de la presión Eso, aquí le pusimos presión de aire para que empuje el combustible para allá y todo funciona Vamos a circular con un solo litro de combustible y ver cuántos kilómetros podemos andar a bordo del Cavalier, eso es básicamente lo que vamos a hacer y mientras que circulamos vamos a procurar platicar del coche les voy a decir todo lo que no me gusta sobre el nuevo Chevrolet Cavalier luego todo lo que sí me gusta sobre el Chevrolet Cavalier y luego la sección de preguntas y respuestas Por cierto, acá arriba la computadora de viaje la reiniciamos desde el principio van 400 metros recorridos ahí vamos a estar midiendo la distancia recorrida con un solo litro de combustible Ahora, tú, Gustavo, ¿tienes algo que no te guste sobre el nuevo Chevrolet Cavalier? No La gente dice que es malo porque es chino ¿Qué opinas tú de eso? Tenemos esa mala percepción de que todo lo chino es malo, ¿no? Sí, el COVID vino de allá Así es Pero también otras cosas vinieron de China La imprenta, la pólvora Los electrodomésticos vienen de China Tu comida viene de China Tu ropa viene de China Muchas cosas vienen de China Tus tenis Tus tenis vienen de China Entonces no podemos satanizar todo un país con una visión obtusa Eso simplemente es muy cerrado y muy ingenuo Lo que sí podemos es ponerlo a prueba como estamos haciendo el día de hoy Bueno, y a ti Gonzalo, que eres el experto ¿Hay algo que no te guste del nuevo Chevrolet Cavalier Turbo 2022? Personalmente siento que no es un coche perfecto Pero sí tiene, por ejemplo, un motor más potente que el Volkswagen Jetta Y tiene mucho más espacio interior que el Mazda 3 Entonces ofrece bastante por su precio El precio es un tema que vamos a hablar más adelante Cosas que no me gustan o que me gustaría que fueran diferentes Hay varias Primero, esta es la versión RS Es la versión tope de gama Me hubiera gustado aire acondicionado de doble zona Segundo, lo tengo que decir Me hubieran gustado 10 bolsas de aire Las bolsas de aire también son un tema del cual vamos a hablar más adelante seguramente En la sección de preguntas y respuestas Lo tercero es que me gustaría un clúster de instrumentos digital En esta versión tope de gama con una pantalla más grande Porque sí hay una pantalla digital allá donde viene la computadora de viaje Y puedes poner velocímetro digital en pantalla y otras cosas Pero es una pantalla como de 3, 4 pulgadas Me hubiera gustado ver una pantalla de 8 o de 10 Y en el tablero central una pantalla de 10 o de 12 Otra cosa que me gustaría es que le pusieran Android Auto Porque solo tiene Apple CarPlay Pero supongo que Chevrolet eventualmente va a lanzar una actualización Y te lo va a poner sin costo Porque es lo más lógico Fuera de eso, el coche me parece bastante, bastante completo Por varias razones, mi gente Ahora te hablo de lo que sí me gusta Claro Si ven que no platican mucho es porque es una persona callada Lo que sí me gusta, ya lo dije hace un ratito Tiene un motor más potente que el Jetta Tiene más espacio interior que el Mazda 3 Acelera de 0 a 100 tan rápido como el Civic Turbo O como el mismísimo Volkswagen Jetta Y acelera más rápido que el Hyundai Accent, el Nissan Sentra O casi cualquier otro auto de este mismo segmento de compactos grandecitos Por así decirlo Entonces es un auto veloz Empuja bien, con fuerza Y eso no lo digo yo Lo dice la gente del video de Autología Que ellos se dedican a hacer esas pruebas Métanse a ese canal y vean las pruebas que ellos le hicieron Para que vean que no los estoy choreando Lo otro que sí me gusta Es que por ejemplo La transmisión es automática en todas sus versiones Viene con la pantalla de 8 pulgadas en todas las versiones Viene con control de velocidad crucero en todas las versiones Con modo Sport en todas las versiones Vidrios y espejos eléctricos en todas las versiones Luces diurnas LED en todas las versiones Pantalla digital en el clúster de instrumentos en todas las versiones O sea, es un auto que no escatima por así decirlo En ese tipo de cosas Yo sé que no es perfecto Sin embargo, está muy bueno Si el dinero es un problema Que desde la versión base te puedas llevar hasta el mismo motor La misma potencia La misma eficiencia de combustible En todas las versiones No tienes que pagar más Para acceder a un motor más grande Más poderoso Pero más turbo eficiente Eso por ese lado me gusta Hay dos puertos USB Y hay también ventilas de aire acondicionado Para la segunda fila de asientos Que eso es un plus Encima hay control de tracción Para evitar derrapes Control de estabilidad Para evitar volcaduras Distribución electrónica de frenado Para frenar con mayor seguridad Frenos ABS en las cuatro ruedas Sistema auto start stop Para ayudarte a ahorrar más combustible Calefacción en los asientos Si vives en ciudades como Toluca O Hidalgo O Pachuca Hay quemacocos en esta versión Los asientos son bastante cómodos Y el coche es un jacuzzi Es tan grande o más grande Que algunas casas de interés social Que se construyeron Durante el sexenio de salinas de Gordari Y eso ya es bastante mi gente Por si eso fuera poco Hay sensores y alertas de punto ciego En la versión RS En la versión RS Que es esta tope de gama Mientras que en la versión intermedia Y la versión tope de gama Hay sensores de reversa Pero lo que si tienen las tres versiones Es cámara de reversa Cámara de reversa en las tres versiones Cámara de reversa en las tres versiones No es un coche austero Ni por mucho El problema para algunas personas Tiene que ver con dos cosas Uno El diseño No a todo el mundo le gusta El diseño americano Agresivo Robusto La parrilla rediseñada Líneas como más deportivas En toda la carrocería del coche El emblema RS En la versión tope de gama Los faros LED adelante Pero no a todo el mundo le encanta este diseño Que Chevrolet tiene en sus coches El día de hoy Hay personas que quieren un diseño más conservador Y hay personas que quieren un diseño más estilizado Lo mismo sucede con el interior Podemos encontrar las mismas funciones en el interior Que pudiera llegar a tener un Kia forte Pero la forma en que se traduce el lenguaje de diseño del tablero No es igual El tablero de Chevrolet tiende hacia un carácter más deportivo Sí, con una línea ondulada de material microperforado Suave al tacto Y costuras rojas Pero también es un diseño Típicamente americano Es un diseño que va orientado a la funcionalidad Y no tiene el factor wow Que otros tableros de otros vehículos pudieran tener Aunque tenga las mismas funciones Por ese lado El otro tema que tiene el Cavalier Es el tema económico El tema del presupuesto El tema del costo O como ustedes lo quieran ver El tema del precio Y estoy seguro que lo vamos a tocar En la sección de preguntas y respuestas Llevamos 9.9 kilómetros recorridos Te voy a pedir que me apoyes Leyendo las preguntas Héctor Daniel Esteve Sánchez ¿Cuál es su mejora con respecto a la versión anterior? ¿Y cuál es la diferencia con el Onyx Premier? Su mejora con respecto a la versión anterior Es más grande Es una nueva plataforma De hecho, de Cavalier solo tiene el nombre Este en realidad es un Chevrolet Monza Así se llama en otros mercados En otros países Es 7 centímetros más largo Es un poquito más ancho también Hay más espacio en el interior El motor es de última generación 1.3 litros natural aspirado Entrega mucho más potencia Que la mayoría de otros coches De este segmento Y también mucho más torque Que la mayoría de coches De este segmento Además de que es más eficiente En su rendimiento de combustible ¿Qué otra cosa, granada? Dan Avi Estimado Gonzalo Gracias por considerarme Mi pregunta es ¿Habiendo coches más baratos O en un precio equivalente Y de mejor calidad Y mecánica? Etcétera ¿En qué punto se puede volver Una compra racional? ¿Qué crees que pretenda Chevrolet Con este vehículo? Mira, para hablar de calidad Yo me metería al canal De Sandy Munro Es un gringo en Estados Unidos Obviamente Y él se dedica a desarmar Los coches todos Y él habla acerca de la calidad Más allá de eso Esta cuestión de calidad Percibida Y que le pegan al tablero Y te dicen Los materiales Así, así, así El ensamble No sé qué cosa A mí no me gusta caer en eso Porque hasta no desarmarlo No tengo los pelos De la mula en la mano Con respecto a la compra racional Eso sí tiene mucho sentido De hecho Cavalier puede hacer Una compra muy racional Para la gente que busca El coche compacto De menos de 500 mil pesos mexicanos Menos de 25 mil dólares Norteamericanos Con la mayor cantidad de espacio El mejor rendimiento De combustible Por ese espacio Y uno de los motores Más potentes Pero eficientes Que hay Precisamente En los vehículos De este tamaño Y con este espacio Si tú necesitas Esas tres cosas Eficiencia Potencia Y espacio Esta compra es muy racional Se los lleva a los demás De calle, bro Adolfo Bojorges ¿Es una nueva generación? ¿O sigue siendo La misma plataforma Del viejo cruz Con cascarón De carro moderno? Sí, sí Es una nueva generación Carnal Adolfo Un gusto saludarte Porque es el que se conoce Como Chevrolet Monza En otros mercados Ahora se llama Cavalier En México Pero sí Es una nueva generación Básicamente Nos dice Julio Tarancena ¿Tendrá alguna versión En transmisión manual? No que yo sepa Así es ¿No va a haber transmisión manual? No Aunque a ti y a mí Julio Nos puede gustar La transmisión manual La mayoría de seres humanos En México No les gusta para nada O se les hace más cómoda La automática Y la verdad Esta es una transmisión Automática De 6 velocidades Con cambios Tipo manuales Y modo Sport No hay mucho más Que pedirle Puede ser muy eficiente ¿Qué otra pregunta? Dice Emiliano Enríquez Seguridad activa Y pasiva Seguridad activa Ya la dije En cuanto a las asistencias Me quedé creo que En distribución electrónica De frenado Sistema Stability Track Que es exclusivo De General Motors En seguridad pasiva Están las zonas De absorción De impacto En todo el vehículo Barras reforzadas En las puertas Y también cuenta Con 4 bolsas de aire Y ese es uno De sus talones de Aquiles Lo reconozco Me gustaría que tuviera 10 bolsas de aire No 6 ¿Por qué poner el estándar Tan bajo? Es que otros carros Tienen 6 bolsas de aire Gonzalo Pues sí Pero no se conformen Si no nos vamos a conformar Vamos a no conformarnos Más alto mi gente Vamos a exigir 10 bolsas de aire En todas las marcas Pero mientras Si yo necesitara La combinación De espacio Rendimiento Y potencia A mí no me molesta Que tenga 4 bolsas de aire La verdad Me gustaría que tuviera 10 Sí ¿Me molesta en las 4? No ¿Qué otra cosa? Omar Frutos ¿En qué cambia la anterior? ¿Este incorpora Android Auto? Bien Ya hemos hablado Cerca de los cambios Ya lo hemos hablado bastante Hemos comentado ya Un par de veces Cerca del motor El espacio Esas cosas ¿Este no incorpora Android Auto? También ya lo dijimos ¿Qué otra pregunta, brother? Dice Morto Gang ¿El consumo? ¿Y si es 3 cilindros ¿Se puede llegar a desgastar Más rápido Por el esfuerzo? ¿Es 3 cilindros? Es 3 cilindros ¿Y se desgasta más rápido ¿Y se desgasta más rápido Por el esfuerzo? No No Porque los motores De nueva generación Vienen fabricados Con aleaciones especiales Que los hacen todavía Más resistentes Al desgaste Con recubrimientos En sus pistones En sus anillos En las camisas Donde recorre el pistón Que los hacen más resistentes Al desgaste Y son motores Con mucho más tecnología No son viles monobloc De fierro nada más Entonces pues sí Por ese lado Eduardo Contreras Todo sobre conectividad Y rendimiento de combustible El rendimiento de combustible Estás a punto de conocerlo Al final de este video Porque estamos recorriendo Ya 16.2 kilómetros Con un solo litro De combustible A bordo de este cabalier Pero todavía No se nos acaba El litro que tenemos En el tanque Quédate hasta el final Y lo vas a saber Sí Es en condiciones ideales Sí Es a velocidad constante Pero estamos a mil metros De altura Sobre el nivel del mar Y ni Gustavo Ni José Nuestro director de fotografía Ni yo Somos personas Flaquitas O livianitas Tomamos puro peso completo Y sabemos que le estamos Metiendo carga de trabajo Al coche Entonces esta prueba Te va a servir de referencia Si tú vives en una ciudad Con tráfico del infierno O tienes que A fuerza pasar mucho tiempo Estacionado Con el motor encendido Y el aire acondicionado Encendido Esperando a que salgan Tus hijas o tus hijos De la escuela Y eso impacta Tu rendimiento de combustible O tienes Muitos hábitos De conducción Si te gusta Pisarle más de 2000 2500 revoluciones Por minuto Todo eso va a afectar Tu rendimiento Pero si no Lo que veas Al final del video Es lo que posiblemente Te puede llegar a dar A ti En las mismas condiciones Dice Rodolfo ¿Cuál es su relación Peso potencia? No tengo idea No la he sacado Pero es bien fácil Descárgate la ficha técnica En el sitio oficial De Chevrolet Y ahí la vas a ver ¿Por el precio Está bien O puedo comprar uno Con mayor equipamiento? Ah Depende de lo que estés buscando Por el equipamiento A mi De nuevo La santa trinidad Del cabalier Es espacio Potencia Y eficiencia De combustible Puedes comprarte coches Con menos espacio Pero algunos gadgets más Si Puedes comprarte coches Con más caballos De fuerza Pero menos espacio También De ahí si depende Dice Eric Guzmán Gonzalo Desde Ciudad Juárez Chihuahua ¿Cuál sería la competencia Directa Y sus principales virtudes? Sus principales virtudes Ya las ha repetido La santa trinidad Del cabalier Su competencia directa O sus contrapartes De otras marcas Como me gusta decirlo Son el Volkswagen Jetta El Kia Forte El Honda Civic El Nissan Sentra El Hyundai El Landra Y Ah Nos está parando la policía Esta prueba ya valió aquí Pues no puedo hacer más Buenas tardes señor ¿Cómo está Oiga? Muy bien No tan bien como usted ¿Sabe cuál es la función De la toalla? No No tengo idea Aparte de delimitar el carril Prohíben el retorno Ahí el retorno está No lo sabía No estaba al tanto Me daba miedo Acercarme hasta el final ¿Cómo andan sus documentos? Pues yo muy bien Me molesto un poquito Con su licencia Y todo A ver si usted hace la prueba De los vehículos nuevos ¿Verdad? Si soy yo Estamos haciendo una prueba De rendimiento de combustible Bueno estamos todavía ¿Qué tal? Pues no sé Me cortó un agente de vialidad Pero está bien Vamos a hacer Lo que se debe de hacer Está bien Gonzalo Ahí luego nos mandamos un saludo A los policías de Nayarit Queremos mandar un saludo A todos los policías de Nayarit Que son la buenísima onda Muchas gracias Fíjate No como los policías de Culiacán Que son la malísima onda Y si no me lo creen Pueden entrar aquí A ver el video de policía Se quiere pasar la ley Por los webs Oh sí Ese fue un policía culichi Ni modo Qué buena onda Se portó el señor agente Ya se nos está parando Pudo habernos dado Un poquito más Ya está trastabillando Ahí quiere Ahí quiere Ahí quiere Bien Qué otra pregunta Antes de que se nos termine De parar Todas las novedades Es mejor que el Onyx Cómo rinde en carretera Y la prueba de un litro Justo eso lo estamos haciendo Y ya dijimos las novedades No sé si sea mejor o peor que el Onyx Si sé que es más grande que el Onyx El Onyx tiene dos o tres cositas Que este no Se dan un tiro Suspensión independiente En las cuatro ruedas Una plomo A alta velocidad Como ustedes no se lo imaginan En un coche De este segmento Y este precio Realmente para mí Esta santa trinidad De las tres cosas Del cabalier Espacio Potencia Y eficiencia Son algo que no va a haber En ningún otro vehículo Con estas cifras Dice Tengo un cabalier 2020 Se me está muriendo ¿Vale la pena buscar el cambio? Si quieres más espacio Más potencia Y más ahorro Si Si no No 19.2 Bueno Tal vez llegábamos a los 20 Si no nos hubieran parado Y no hubiéramos gastado esos mililitros Tal vez sí Ya lo tienen 19.2 kilómetros Con un solo litro de combustible Solo para que sepan Íbamos casi todo el tiempo En quinta marcha No llegamos a sexta Porque en esta vialidad No podía circular A más de 80 kilómetros por hora Que es por ahí Donde entra la sexta marcha Así que todavía en carretera Se puede esperar Que con buenas condiciones Sea más eficiente que esto Yo sí Yo sí me lo compraría Pero yo me compraría Todos los carros que pruebo Me dicen Gonzalo Magaña Yo soy Gustavo Partida En la cámara y la fotografía José Montero Nos vemos en el próximo video